Fíjate que la vida me quitó a mi hija Fue muy doloroso y aparte un accidente horrible Terrible, entonces... Fue una... una... muy triste Fue muy doloroso y aparte un accidente horrible Mi mundo se acabó, mi proyecto de vida se acabó Fue muy doloroso y aparte un accidente horrible Fue muy doloroso y aparte un accidente horrible Ella estaba muy orgullosa de su mamá De que era actriz y que pues estaba yo trabajando constantemente Entonces digo, se la voy a brindar y voy a vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!